En esta ocasión vamos a hacer un repaso, podríamos decir, de lo que fueron los últimos programas del año pasado. Las últimas pláticas que tuvimos con ustedes y sobre todo fue lo de, si ustedes recuerdan, lo del cepillado dental, lo que era la placa dentobacteriana y desde luego la formación del tártaro o el sarro dental. Para evitar esto, la formación del sarro y desde el inicio la formación de la placa dentobacteriana, hoy vamos a darlo prácticamente con un paciente, vamos a explicarle dónde está ubicada la placa, que ya lo habíamos hecho en la vez anterior y recordándoles, hablábamos de la placa supragingival, infragingival, que era lo que estaba arriba de la encía, por encima del diente y lo que estaba abajo de la encía, por debajo del diente, que ya estaba allá, cuando está en esa situación, estamos hablando de tártaro o sarro supragingival. Para desbaratar la formación de placa dentobacteriana que hubo durante toda la noche, porque toda la noche los microbios estuvieron pululando, trabajando ahí en la boca y van formando, van formando esa placa dentobacteriana. Y si recordamos qué es la placa dentobacteriana, la placa dentobacteriana es una película fina, fina, transparente, gelatinosa, incolora prácticamente, que se adhiere en las superficies retentivas del diente. Si eso no se elimina bien, si esa placa no se remueve con una buena técnica de cepillado, seguro está que ahí se nos va a formar el sarro, el sarro dental, el tártaro dental. Y eso sí ya es algo más serio porque son depósitos cálcicos que se van introduciendo entre el diente y la encía, van hacia abajo o hacia arriba en los dientes superiores y van supliendo, van separando el hueso, a tal grado de que hay un momento de que el hueso llega a desaparecer. ¿Cómo localizamos? ¿Cómo podemos ver nosotros dónde está la placa dentobacteriana? Si es una película fina, transparente, gelatinosa, es muy difícil que el paciente la detecte a simple vista. Entonces tenemos que hacer uso de soluciones especiales, que esto ya es en la clínica, en la práctica dental, se aplica una solución reveladora de placa dentobacteriana. Se aplica la solución sobre los dientes, en parte de las encías, y veremos cómo esta solución tiñe lo que es placa dentobacteriana, y así fácilmente el paciente la detecta, y así fácilmente va a aplicar la técnica de cepillado. Entonces los invito a que nos vean ahorita, vamos a pasar a la clínica y vamos a trabajar con un paciente donde también yo les iré explicando paso a paso todo el procedimiento. Tenemos a un paciente que supuestamente se cepilló sus dientes hace aproximadamente dos horas. A simple vista, como les decía anteriormente, nosotros no detectamos la placa dentobacteriana porque repitiendo, la placa dentobacteriana es transparente, gelatinosa, está adherida en algunas partes retentivas de los dientes, y hasta que nosotros apliquemos la solución reveladora, es que nos vamos a dar cuenta dónde es que está presente la placa. A continuación voy a aplicar unas gotitas de solución reveladora de placa dentobacteriana y ustedes verán la forma cómo se va a teñir en los lugares donde hay placa y posiblemente haya sarro infragingival. Recuerden que esta solución ustedes la pueden conseguir en farmacia, en la presentación de tabletitas que son masticables, se pasan con la lengua por el área de todos los dientes, o en la solución líquida, que es la que yo le acabo de aplicar al paciente recientemente, para que ustedes vean los lugares donde está presente la placa dentobacteriana. Aquí podemos ver, en esta área, donde estoy señalando con el explorador, cómo está más marcada la placa dentobacteriana, y en las partes donde pasa el cepillo no la marca. ¿Por qué? Porque está limpio el diente, en esta parte no. Veanlo, veanlo, vean, aquí, 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 para acá. Esto es, esto es la solución reveladora, enseñándonos la presencia de placa dentobacteriana. Ahora, el procedimiento para la técnica de cepillado va a ser variable según las necesidades del paciente. En este caso, le daríamos las recomendaciones aparte a ella, de que cómo se va a cepillar, ya sabemos cuántas veces lo va a hacer. Lo importante era para que vieran la presencia de la placa, dónde está. Y debajo de esa placa, si nosotros no la eliminamos, seguro va a ser la formación, la acumulación del tártaro, o del sarro dental, que generalmente se forma en las partes inferiores, debajo de la encía. Ábrame un poquitito, por favor. Aquí hay sarro. En el siguiente procedimiento, vamos a explicarles cómo se remueve la placa y el sarro en la clínica con aparatos especiales, con lo que nosotros conocemos como cavitrón, es un aparato ultrasonico, que por el fenómeno de cavitación, él tiene vibraciones a grandes velocidades y además es enfriado por agua y eso va removiendo la placa y remueve el tártaro. Posteriormente, hacemos la limpieza, eliminamos manchas y lo hacemos con pastas, con piedras pome, soluciones y pastas ya especiales exclusivas para una profilaxi dental. El detartraje lo vamos a efectuar con este instrumento, con este aparato que se llama cavitrón. Vamos eliminando los depósitos de sarro que están debajo de la encía, algunas manchas que están en la parte superior. Y esto es un detartraje, es decir, lo que el profesional, lo que el dentista realiza en su clínica. Y el cepillado dental, la diferencia es el que hace el paciente en su casa con su cepillo, previniendo la formación de este sarro y de esta placa dental. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Creemos que haya sido de mucha importancia esta parte que hemos presentado, lo cual son indicaciones, orientaciones que le van a servir para toda la vida. Aplíquela usted, enséñesela a sus hijos y van a ver que ambos van a tener dientes para toda la vida. Así es que nos vemos hasta la próxima semana en este segmento de orientación odontológica para cuidar sus dientes por siempre.